Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalline vamos a conversar con Bumper, chicos. ¿Estás pensando en alguien en particular? No. Me llamo a todos. Especialmente estos piquitos, chiquitos, chiquitos, chiquitos. ¿Nos hay nadie que merece tu alemencia? Bueno, Tom de mi local es un poco de un hombre muy lejos. Al menos, como la mayoría de los magos, él sabe cómo escuchar sin abrir su caja. ¿Qué es tu ocupación? Me cuidar de mi mamá. Es lo que hago. No, no, no. Ella es la única cosa buena en mi vida. Incluso que no la traté tan buena. ¿Te pareces malo? ¿Es algo que te preocupa? Me perdí la caja que le he comprado. ¡Soy un idiota! ¡Un idiota! A veces es difícil ser un buen hijo. Yo solo quería hermosa. No, yo estaba agradecido por nuestra patencia, apreciada como... Dios sabe que ella merece. Persego este avance odia a sí mismo, pero... ha venido en el día superior. No hay nada más que hablar con él. Por el momento. Y seguramente no lo van a marcar dentro de la situación. ¿Dónde está? A ver, no lo marcaron. Y no lo marcan por una sencilla razón. Porque cuando... Cuando no tienes... Cuando no tienes suficiente información sobre esa persona... No... No... No queda registrado en tu... Mierda esta de... No sé. Pero solo estoy acá mirando. Que no conozco. Y viendo que mierda hay. Puente superior. Este estado... Estoy a otro estado, si no me equivoco. O no. O es parte del mismo estado. O es parte del mismo estado. O no. Quiero ver porque no... Muelle de... Muelle de Limous. Puente de South Wars. Muelle de Limous. Esta weá es muy grande. O sea. No creo que más grande que hace sin crit. Porque no creo. Pero... Igual tiene hartas cosas. Fíjense que no quise entrar ahí. Porque... No sé. Bueno. No quise. Pero... Tal vez podríamos entrar e investigar. Y esto es... O sea. Estoy investigando, no estoy avanzando ni siquiera en las misiones principales, estoy como viendo un poco más de la ciudad y todo Ahora, he recogido muchas cosas, así que puedo tranquilamente ayudar a alguien si quiero necesitar Ah, miren, y acá vuelvo al otro lugar Nada, o sea, estamos al lado en realidad Todas estas cosas que recogemos nos vienen bien, porque al final Son para ayudar a la gente, si no me equivoco, no es tanto para mí, yo creo, es más para ayudar a las personas Y el oro ya sabemos que sirve solamente para hacer tratos con los maleantes que hay Gente mala Puedo agarrar las ratas y comérmelas, weón Qué locura ¿Dónde estoy, weón? Ah, pero estoy muy lejos de donde tengo que estar, voy a volverme, no sé quién es, no tiene sentido alguno No sé si puedo correr más rápido, puedo moverme más rápido, ah, sí sí puedo Y acá voy a aprender cómo correr No sabía Señor, hemos aprendido a correr Y con esto puedes esquivar golpes también Y con esto puedes esquivar golpes también O sea, con el B Y esto es dentro del mismo sitio, así que Ahí está el joven Y este imbécil está aquí Acá volvemos a la otra parte, que es la parte principal Ahora, no sé qué puede haber acá, del otro lado, tal vez algo más A ver Ahora No escondiste disponible Esta weónia esta weónia No tiene para poder crear, weón entonces la enfermedad de este tipo era a ver acá hay varios enfermos entonces vamos a irnos por primero anemia cura con tratamiento para la anemia y después dice tratamiento para el resfriado anemia y resfriado tengo esa mierda tratamiento para la anemia tratamiento para el resfriado codeína permanenato de potasio se me falta todavía no puedo curarlo a él por lo menos que le haría ahí tratado de ferro a reciclar tratado de ferro esa guapa que sirve no necesito esa otra mierda pero no la tengo y ahí yo marqué al tipejo este acá ahora resfriado me encantaría me encantaría me encantaría me encantaría me encantaría imagínese con las ratitas podemos alimentarlo él está resfriado me gustaría ayudarlo de todas maneras y él tiene un problema serio adivin evening rufus evening mr reed do you need help a real doctor caring about me that's a first i feel like a real person the real doctor treats everyone the same rufus i don't know what to say thank you sir thank you no me abrió nada ninguna puta puerta no pregunta salón rufus be careful take care ahora esto que acabo de hacer debería mejorar el distrito sí o sí se está recuperando se está recuperando y el paciente aquí se recuperó está sano ahora de aquí me faltaría solamente este tipo que está acá que tiene un resfriado de pulmones pero yo no tengo todavía la mierda y voy a quitar la marca aquí y nos vamos a dirigir acá que es como el lugar donde deberíamos haber ido porque ya por lo menos no he visto más personas aquí hemos hablado con algunos pero aún nos faltan algunos más pero por el momento creo que está bien no sé buen evening mister delaney what ah you're a doctor goodbye no nada si esto está camiando no más tiene nada que decir de la vida Es el tipejo con el que hablamos No hay nadie ahí La verdad que no Por lo menos no veo nada más Nada importa Opio Carta de presentación Sodio Apenas puedo encontrar esos remedios Los voy a ir a cruzar a este tipo Me voy a tratar de salvar a la gente Y mantener los barrios limpios No es la misión principal Pero de algo debe servir O sea Por algún motivo está Y no creo que sea para perder el tiempo No creo, lo dudo Alguna mecánica tuvo que haber tenido la lógica de hacer eso No creo Tal vez, por ejemplo, en Assassin's Creed hay otras cosas que no tienen mucha lógica Como que buscar Buscar las mierditas de la calle Y la huevada Y la mierda Y la puta mierda Pero aquí es diferente O yo lo siento diferente por lo menos No creo que ninguna de estas puertas tenga gente O sea Se pueda entrar Desde el otro distrito O sea Vamos a escuchar los monstruos Tengo 800 Experiencias Que no es nada Que no es nada No es nada No es nada No es nada Aún me cuesta todavía, no puedo decir que soy experto porque no lo soy, o sea, no. Codeína y botanam. Obvio. Obviamente si puedo encontrar materiales los voy a recoger, ¿me entiendes? Porque los necesito sí o sí. Como que igual, en cierto modo, este tipo se preocupa mucho de la gente. Como que te dan, no sé por qué, pero no sé por qué darle tanto énfasis a los pueblos. Porque se les está dando mucho énfasis, o sea, fíjense con el simple hecho de que puedas ver si es que está sano o no un distrito. Ya le estás dando énfasis al juego, en eso por lo menos. No, 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 no. Te dasen buebles. Sobre el tronco. No, 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 no. Fíjense conidora. casi me mató es increíble como esas mierdas te pueden matar tan rápido estás hablando de que son unas putas mierdas cuchillo con un nombre, ok? pero también veo que está lleno de weas en serio, cada vez que miro un poco más el juego cada vez que me acerco un poco más a la realidad del juego hay más, hay más, hay más, hay más hay más, hay más, hay más completamente si quieres que tú digas, ah ya bueno no sé wean hay pocas cosas, no wean, está lleno de cosas, lleno, lleno de cosas y es difícil como que recordar dónde estás yendo porque ya está bien, tiene las marcas, no digo que no pero bro, o sea ¡jes de que lleno de cosas! ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, a ver, está interesante, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, no me dejan, una cosa que me encantaría o que me hubiera gustado que le agregaran a este juego es poder ver... Los vampiros legendarios aquí. Poder ver... Yo podría mejorarlos, supongo. Solo podemos usar un arma usando la mesa de trabajo. Eh, me gustaría poder ver qué es lo que... Las recetas, no sé si me entienden, pero... Pero no tengo... No puedo ver las recetas acá. No puedo ver las recetas. ¿Qué es eso? 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 ¿Quién eres? ¡Suscríbete de mi habitación! No necesito alarma, señora. Soy Dr. Reed, la nueva cirugía. ¡Preposterous! ¿No es el doctor? No quiero que sea un inaudiente. ¿Dónde es el doctor? Ingles, j calm down. Puedo asegurarte que estoy comprobado. Solo vuelvo de la guerra. Tch, tu dejo de mi habitación. ¿Has considerado una mujer vieja vieja defensa? Apldá, ¿cuál de cuando he estado aquí? He decidido que has sido el paciente con la magia. Soy Harriet Jones. Harriet Jones, en realidad. He estado deseando tener un chat con ti. Sabes lo que pasa aquí mejor que cualquier otro paciente, creo. Oh, mejor que cualquier paciente, doctor o doctor. He visto tantas violentas asistentes. He escuchado que había sido algo despecable. ¿Era un caso de blackmail? Blackmail? Espera. Estás investigando algo. Esto no es una llamada social. Una de esas malditas malditas, con un maldito maldito maldito. Si no sabía mejor, señora Jones, estaría inclinada a decir que disfrutaste este tipo de gosipo idólico. La verdad es de Dios, doctor. Es solo la forma de que está aquí. La mayoría de estas malditas te dejarían friar a la muerte antes de te dar una blanca. O sea, parte del juego es muy importante conocer información sobre la vida. Los humanos no son. Los humanos no son dalg. ¿Señor Очень? ¿Señor a losueños, hermanos? Las melas. La maldita lida. ¿Señor a las malditas. ¿Vienen a la solucánea? ¿Están segundera? Vienen a la maldita. ¿Señor a la maldita? ¿Señor a losueños, el Quartecón? ¿Estas mataron? Quartecía, ¿señor a los brazos? ¿Eos los neos no pueden mantener las piezas a la boca? ¿Si? ¿Señor a la mano de las piernas? La verdad. Bueno, si tienes un provecho irrefutable, no tendo que el staff que actuar en este tipo. Este es tu negocio, doctor. No mi. Pero, lo juro, una de las leyes está convocando con algún hombre en horas hospitales. Gracias por su tiempo, Jones. Has dado algo para seguir. Nos vemos en el próximo round. Vamos a buscarle un par de cosas. Vamos a buscarle un par de cosas. Todos aquí están muy capaces. No he visto ninguna instancia de no profesionalismo. Los colegios y los colegios, la gente. Las personas han salido aquí, ¿sabes? ¡Puf! Sin un trato. Ven ahora, Miss Jones. ¿Surely no es tan malo? ¿Tienes no ojos? Este hospital acepta todas las personas de espíritas, sin importancia de origen. El malo no puede curar. Nos quedamos sickenados por los refugiados. Si pudieras decirme por qué se fue abogado. Es terrible, doctor. Lo que con la dolor en mi corazón, la lluvia de sangre y me quedo muy cansado. No sería tan malo si no hubiera mi casa y todo. Entiendo. No uno viene a visitar, ¿sabes? No incluso mi propia sangre de sangre. No hay nada que visitar. Buenas noches, Miss Jones. Se siente un poco así como desvalida, ¿no? Ahora, también dice que el lugar de por sí... es una mierda. Para la verdad, en palabras simples, ¿no? Así que nada, chicos. Yo creo que eso va a ser por el día de hoy. El juego tiene... El juego tiene... El juego tiene bastante potencial. Buenas noches, Mr. Elwood. Buenas noches, Dr. Reed. ¿Has escuchado rumores de los tratamientos en el hospital? Si quieres saber lo que está pasando aquí, te debes hablar con la señora Jones. Ella sabe todo. Especialmente lo que debería. Buenas noches, Mr. Reed. Buenas noches, Dr. Reed. Buenas noches, Dr. Reed. No. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if the nurse finds some happiness where she can? What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. Ya no tienen nada que decirme al respecto, o sea, simplemente se queja de que la mina está... Goodbye, Nurse Hawkins. Se queja de que la mina... ...dolice y que la otra mina habla de más, ¿ok? Y eso es lo único que hace. Ahora, voy a dejar esto hasta acá, como les dije. Así que nada, chicos, ya saben, suscríbanse, dejen like, comente, refiro, comparte el canal y los veo por pronto.